Uno de los principales proyectos que impulsa el Centro Científico para el Desarrollo de la Montaña en Guantánamo es el relacionado con las alternativas en el manejo agroecológico de enfermedades del cacao con el uso de la lique noviota del macizo Nipesagua-Baracoa. Nos dedicamos a explorar qué sustancias activas contenían los líquenes que se desarrollan en el macizo montañoso Nipesagua-Baracoa que es nuestro principal área de incidencia con los proyectos de investigación que llevamos para el control potencial de esos agentes patógenos del cacao. Esta iniciativa, que forma parte de un programa sectorial, transita por diferentes fases de prueba con resultados satisfactorios. Como les decía, hay seis especies cuyos extractos, o sea, las fracciones que se han extraído de ellas han mostrado a nivel de laboratorio una muy promisora actividad frente a estos organismos. Estamos transitando ahora hacia las pruebas en condiciones semicontroladas, o sea, en casa de vegetación para en un tercer momento pasar a las pruebas de campo. Puede ser en plantaciones o en viveros, porque no son despreciables, tampoco lo dañan en viveros. Estos cultivos perennes siempre transitan por una fase de vivero antes de pasar al campo. Para el territorio, resultan importantes las perspectivas y resultados de este proyecto dado el impacto de la producción de cacao en el desarrollo económico de la provincia, pero también en la sustitución de importaciones. Las perspectivas son llegar, cuando culmina el proyecto, al menos a validar uno o dos productos que nos sirven para el manejo, para incluirlo en los esquemas de manejo de estos organismos en las plantaciones de cacao. El resultado sería, en primer lugar, sustituir productos de síntesis química costosos, no siempre disponibles en el mercado, a los cuales estos microorganismos han hecho resistencia, o sea, ya no son tan efectivos como años atrás, pero que además en estos momentos el país se haya muy limitado desde el punto de vista económico para adquirirlo, incluso a nivel mundial no siempre están disponibles. Desde la aplicación de la ciencia y el uso de recursos naturales, se trabaja en Guantánamo por una mejor producción de cacao, uno de sus principales rubros exportables. Ernesto Martínez y Uris Salvatmariño para este espacio informativo.